Buen día Jaime, le saluda Rubén Atahuchi, ¿cómo está? Buenos días Rubén, un saludo cordial a toda la gentil audiencia de La Razón Radio en Bolivia y el mundo. Y estoy acá precisamente para que podamos conversar acerca de todo el trabajo que está realizando la gestora en beneficio de nuestra población jubilada. Ayer informábamos sobre que la gestora pública había obtenido una rentabilidad mayor en relación a los fondos de pensiones que administran todavía o administraban los fondos de los trabajadores jubilados del país. Hablamos de previsión y futuro. ¿Cómo se explica esto, Jaime? Bueno, precisamente los datos que hemos presentado el fin de semana y que habían sido reflejados por el periódico La Razón muestran que la gestora en el periodo septiembre a diciembre del 2022 ha alcanzado una rentabilidad del 4,51%. Si lo comparamos con los pares, previsión alcanzó 3,47% y futuro 3,34%. Para que me entienda la población, ¿por qué la rentabilidad es importante? Lo que pasa es que todos los trabajadores mensualmente vamos aportando al sistema integral de pensiones, vamos ahorrando, por así decirlo. Entonces, estos recursos tienen que ser administrados, tienen que ser invertidos de tal manera que den un rendimiento, una ganancia, ¿no? Entonces, cuanto más alta es la rentabilidad, lo que va a ocurrir en el futuro es que el tamaño de la pensión también va a aumentar. Por esa razón es muy importante aumentar esta rentabilidad. Ahora bien, ¿por qué se explica, cómo se explica que nosotros hayamos alcanzado una mayor rentabilidad? Por un lado está un tema de gestión, de administración. Como bien anunciábamos hace algunos meses, nosotros contamos con un sólido equipo de ingenieros financieros, de especialistas financieros que conocen todo el mundo financiero, todo el mundo del mercado de valores. Entonces, saben cómo desenvolverse en este negocio. Entonces, un resultado, la gestión. Un segundo tema tiene que ver con el entorno macroeconómico que estamos teniendo en el país. No debemos olvidar que desde el año 2021 estamos asistiendo a un proceso de reactivación económica, ¿no? El año 2020 hemos tenido una caída del 8% del PIB y ya para el 2021 ya estábamos registrando una tasa de crecimiento del 6%. Entonces, eso nos muestra un entorno importante que ha contribuido precisamente a que el margen de beneficio del sistema financiero del mercado de valores aumente y eso ha permitido también que actualmente tengamos una mayor rentabilidad que nuestros pares, en este caso las AFPs. Aunque cuatro meses son todavía cortos como para plantearse, digamos, un denominador común en adelante, aunque creo que las proyecciones van por esas cifras también de rentabilidad en adelante, una vez que la gestora pública se haga cargo plenamente de la gestión de los fondos en el país. Bueno, en realidad nosotros hemos sido muy claros, muy honestos, en realidad al momento tenemos 10.721 asegurados, ¿no? Porque estamos empezando, el fondo todavía es pequeño, son 8.1 millones de bolivianos, ¿no? Pero de cualquier manera, el inicio, cómo uno empieza, ya va marcando también cómo va a ser el desempeño, ¿no es cierto? Es decir, cuando no se arranca, digamos, con estos números, ya después recuperarse es más difícil, ¿no? Lo que estamos demostrando en la práctica es que se puede hacerlo y ya cuando en mayo del año o de este año ya vamos a administrar la totalidad de los recursos, vamos a demostrar de nuevo en la práctica que es posible aumentar la rentabilidad bajo una adecuada administración de los recursos. De nuevo, yo siempre soy amigo de mostrar los resultados concretos, ¿no? Si bien uno puede tener planes, etcétera, puede realizar compromisos, como lo hemos hecho nosotros el año pasado, hemos anunciado que nuestra rentabilidad como gestora iba a estar por encima del 4%. ¿Se recuerda, Rubén? Claro que sí. Había algunos analistas que dudaban de esas cifras, ¿no? Decían, no se puede, es muy difícil, etcétera, ¿no? Bueno, ahora tenemos un resultado donde estamos demostrando en la práctica que sí se puede. En ese sentido, todo lo que nosotros hemos indicando, hemos ido indicando en relación al trabajo de la gestora, estamos seguros, estamos comprometidos que poco a poco lo vamos a ir cumpliendo y de esa manera vamos a ir aumentando la confianza de nuestros asegurados. ¿Cómo se traduce en números esa rentabilidad, ese crecimiento de la rentabilidad entre septiembre y diciembre del año pasado, Jaime? Bueno, digamos, para que hablemos en números gruesos, esos 8.1 millones de bolivianos con una rentabilidad del 4.51%, representan que los fondos han ganado aproximadamente 400.000 bolivianos en ese periodo. Ahora esos 400.000 bolivianos se tienen que distribuir proporcionalmente entre los 10.721 asegurados. No debemos olvidar que los aportes, el aporte al sistema integral de pensiones varía en función al nivel de ingresos que una persona tenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, por así decirlo y para hablarlo coloquialmente, los asegurados en este periodo han ganado 400.000 bolivianos que se tienen que distribuir en sus estados de ahorro previsionales. ¿Qué son los EAPs? Es un documento en el cual se va registrando mensualmente cuánto uno está aportando y cuánto está ganando de tal manera que se vaya construyendo el capital con el que a futuro se vaya construyendo la pensión. No debemos olvidar que estas son inversiones que se realizan en horizontes largos de tiempo, ¿no? Para dar una idea, si digamos un joven entra a los 25 años al mundo laboral, entonces tiene que aportar hasta los 58 años de edad, que es la edad mínima para jubilarse. No es obligatoria, por si acaso, la jubilación, pero digamos es un parámetro. Bueno, entonces, a partir de ahí es que ya goza de una pensión. Es decir, se ahorra, se invierte en el corto plazo para que en el mediano plazo uno pueda gozar de una pensión a una edad en la que ya es difícil trabajar. Bueno, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Entonces, las fuerzas abandonan y aún no tienen las mismas capacidades y tras haber posado o haber trabajado durante toda esa época, es natural que se tenga un periodo en el cual ya se pueda gozar de la jubilación. Ahora, cierto, en un periodo tan corto han demostrado de que sí es posible tener mejor rentabilidad. ¿Cuánto es la proyección para este 2023, Jaime, respecto a la rentabilidad de la gestora pública? Seguramente, con la administración total de la gestora de los fondos, seguramente va a haber números más concretos. Bueno, ahora estamos en un periodo de transición en el cual ya estamos, por un lado, manejando todo lo que es la información. En el proceso de migración tenemos un avance del 75%. Eso nos indica que hasta mayo vamos a poder cumplir nuestro cronograma. Y también estamos revisando toda la cartera de inversiones que han realizado las AFPs para que en mayo del año 2023 nos puedan realizar ya la transferencia de los títulos valores de tal manera que bajo la figura del patrimonio autónomo nosotros podamos administrar. Y es importante aclarar, hemos escuchado a un senador de oposición que lamentablemente no conoce cómo funciona el sistema integral de pensiones y trata de confundir a la población. Nosotros hemos sido muy claros en el sentido de que estos recursos se constituyen en un patrimonio autónomo. Eso quiere decir que es un patrimonio diverso que no se mezcla con el de la gestora y menos con el Estado. Entonces, ahí me parece que es importante manejar los conceptos adecuadamente. Entonces, en ese sentido, cuando ya tengamos toda la figura clara, por así decirlo, de cómo están estos recursos invertidos, entonces hay que empezar a hacer la gestión. Nosotros esperamos que en un periodo relativamente corto la rentabilidad de estos recursos paulatinamente vaya alcanzando a la rentabilidad de la gestora, ¿no es cierto? Pero ahí no hay que olvidar que son más de 20 años que han estado administrando las AFPs. Estos títulos valores tienen determinados plazos de maduración y, por lo tanto, eso va a tomar un tiempo. No hay que ser demasiado exitistas en ese sentido porque la administración financiera es una administración seria, y eso tiene que ser una administración responsable porque lo principal que tenemos que garantizar es la seguridad de esos ahorros porque son los aportes de toda una vida de los trabajadores y nosotros como administradores tenemos que garantizar el cuidado de esos recursos porque son los recursos valiosos que garantizan la jubilación de nuestros asegurados. ¿Cómo funciona la gestora pública y en qué beneficia a la ciudadanía asegurada? Si nos puedes explicar en facilito, Jaime. Bueno, en realidad el proceso de una gestora es difícil de entender, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, no? Lo que hacemos nosotros es administrar los aportes de los trabajadores. Esos aportes están definidos en la ley 0.65, o sea, aporta un 10% para el Fondo de Ahorro Previsional, un 1,71% del total ganado para lo que significa el Fondo de Riesgos, un 0.5% como aporte solidario y un 0.5% como comisión para la administración. Entonces, la estructura de aportes que mensualmente un trabajador dependiente tiene que realizar. Ahora, ¿qué se hacen con esos recursos? Se hacen dos cosas. La primera, hay que registrar, porque en el sistema integral de pensiones tenemos cuentas, cuentas personales, una cuenta personal previsional, así es como se llama, y ahí se va registrando y este registro, pues, permite realizar un control de los aportes. Pero con esos fondos lo que hay que hacer es invertir para precisamente generar estos rendimientos que vuelven a los mismos trabajadores, a los mismos aportantes que están ahorrando para una futura jubilación. Y luego, la siguiente parte tiene que ver con toda la contabilidad y la generación de prestaciones. ¿Cómo se generan las prestaciones? En el sentido de que cuando, por ejemplo, se cumple el requisito de edad, 58 años de edad, se acerca uno a la gestora, bueno, a partir de mayo concretamente, y lo que tiene que ocurrir es que se revisa cuánto ha aportado, qué tramo laboral tiene, qué densidad de aportes se tiene, si tiene la compensación de cotizaciones, y sobre esa base se empieza a generar la pensión que se paga mensualmente mediante el sistema financiero. En grueso, eso es lo que hacemos como gestora. Ahora, en términos de lo que estamos trabajando y cuál es nuestro cronograma, bueno, nuestro cronograma establecido en el Decreto Supremo 4585 establece en septiembre del 2022 el arranque parcial, el aseguramiento de todos los nuevos trabajadores dependientes, independientes y empresas nuevas. Hemos cumplido, el 9 de septiembre hemos arrancado. El siguiente hito, mayo del 2023, cuando ya nos corresponde a administrar la totalidad de los aportes. En ese sentido, el elemento central es el proceso de migración de datos, que tiene, reitero, un avance del 75% al momento. Estamos trabajando de forma coordinada con todas las entidades involucradas, de tal manera que los aportantes no tengan que realizar ningún trámite adicional. Este es un proceso automático, ordenado y que además la gente va a poder ver con absoluta claridad. Primero, cómo está su estado de ahorro previsional. Las cifras que aparecen en la AFP van a ser las mismas que aparecen en la gestora. Entonces, ahí no tiene nada de qué preocuparse la gente. Y segundo, un tema importante que es bueno que conozca la población, hay un beneficio directo para la población jubilada. Actualmente, las AFPs pagan a 200.000 jubilados aproximadamente. Ahora bien, en el pago, o sea, en el total ganado de la pensión, hay descuentos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el aporte del 3% a la Caja Nacional de Salud, o a la caja, digamos, a la que estén asegurados. Y el otro descuento importante es del 1,31% como pago a la AFP, como comisión a la AFP. Importante dato que tiene que conocer nuestra población jubilada. Desde el momento en que funcione la gestora, ese descuento va a desaparecer. Es decir, ya no le vamos a cobrar a la población jubilada. Ese 1,31% se va a quedar en el bolsillo de los jubilados. Entonces, en ese sentido, por un lado tenemos menos comisión, menos costo. Y por el otro lado, también es importante indicar que estamos habilitando por el momento 32 oficinas de alcance nacional. Vamos a abrir más en el sentido de que queremos ser cercanos a la atención. Queremos evitar completamente las filas, de tal manera que la gente se sienta cómoda en la atención con la gestora. Ya hemos puesto en marcha nuestra oficina virtual, que permite eliminar el papel, permite realizar transacciones electrónicas, de tal manera que nuestros beneficiarios se sientan cómodos con el trabajo de la gestora. Ahora, ¿por qué se ha determinado no cobrarle a los aportantes ese 1,31%? Es seguramente por la condición de entidad de servicio a la gestora pública. Así es. Precisamente es un beneficio que está inscrito en la ley 065, porque ahí se tiene que tener claro, ¿no? Si bien como gestora, como empresa, tenemos utilidades, producto de una buena administración, para que tengamos un orden de datos, el año 2021 habíamos tenido utilidades por 7.8 millones de bolivianos. ¿Qué quiere decir la utilidad? Quiere decir que los gastos han sido menores que los ingresos. Es un indicador de eficiencia. Quiere decir que la empresa está siendo capaz no solo de cubrir sus gastos, sino que también está generando ganancia como empresa, que es distinto a los fondos. El año 2022 hemos tenido una tasa de crecimiento del 125% de esas utilidades. Eso en sencillo quiere decir que hemos sido capaces de más que duplicar esas utilidades y hemos alcanzado a 18.7 millones de bolivianos. Y eso que aún no estamos administrando la totalidad de los recursos que corresponden al sistema integral de pensiones. Pero como entidad cuyo propósito es servir a la población, entonces la ley ha determinado que se elimine precisamente esta comisión. Y sobre esa base nosotros vamos a seguir haciendo crecer a las utilidades porque el origen de las utilidades desde el punto de vista técnico tiene que ver con la eficiencia, con la productividad. Nosotros somos una empresa productiva con una alta productividad en el sentido de que el rendimiento de todos los recursos que están puestos a nuestra disposición tiene que ser creciente, por eso estamos invirtiendo en tecnología, estamos invirtiendo en capacitación de nuestros recursos humanos, de tal manera que la atención sea de primera a nuestra población jubilada. Jaime, en el arranque parcial de la gestora pública en septiembre del año pasado, habían conflictos de ciertas organizaciones. Los trabajadores mineros, me acuerdo, protestaron contra la falta de información del funcionamiento inicial de la gestora pública. ¿Se han reducido estos afanes de conflicto? ¿Qué ha hecho después la gestora pública? Seguramente socializar la información en relación al funcionamiento de esta nueva entidad estatal. Sí, precisamente. Si ustedes recuerdan, tuvimos el año pasado un conflicto con los compañeros de Guanuni, pero cuando ya hemos explicado cómo funciona la gestora y si revisan el acta precisamente de esa época, van a notar que ellos mismos reconocen que existen los candados suficientes para garantizar los aportes de los trabajadores y también que es importante establecer los mecanismos de seguridad. Luego hemos tenido durante toda la gestión y parte de esta, más de 100 encuentros que hemos hecho con organizaciones sociales. Si ustedes revijan nuestra página de Facebook, hemos ido reportando a la población cuáles han sido los resultados de estos procesos que hemos llevado adelante. Entonces, yo lo que creo, como este es un tema sensible y estamos en una época en que en las redes sociales muchas veces no se transmite la información verdadera, sino rumores e incluso mentiras. Entonces, nosotros hemos sido víctimas, lamentablemente, de este proceso de desinformación. Nuestra respuesta ha sido más que todo en mostrar resultados, en mostrar trabajo. Por ejemplo, este dato importante que estamos difundiendo con la población de una mayor rentabilidad, mayores utilidades de la empresa, en fin, un trabajo concreto, un trabajo tesonero. Esa ha sido nuestra respuesta y poco a poco la gente está teniendo una mayor confianza en la administración de la gestora. Nosotros somos conscientes, este es un tema sensible, es un tema que preocupa. Siempre hemos estado abiertos a brindar toda la información que sea necesaria por los canales que sean necesarios. Ahí agradecemos el apoyo que siempre nos han dado los medios de comunicación para brindarnos la cobertura, precisamente para atender todos estos requerimientos. Entonces, nosotros estamos convencidos que en la medida en que haya información, en la medida en que haya socialización, pues la gente va a ir entendiendo poco a poco de que esta es su empresa, es una empresa a favor de todos los bolivianos porque es nuestro patrimonio. Yo creo que como bolivianos estamos demostrando en la práctica que somos capaces de administrar una AFP. Si ustedes recuerdan, hace 20 años nos decían, tenemos que traer a personal extranjero, tienen que venir empresas extranjeras porque no sabemos administrar todo esto, ¿no? Y nosotros en la práctica estamos demostrando que esto es posible. Jaime, ¿cómo va a operar la gestora pública a partir de mayo? ¿Qué condiciones nuevas va a ofrecer a los bolivianos aportantes, a los asegurados? ¿Cómo tienen que actuar estos ante sus trámites en la gestora pública? Si nos puede explicar, por favor. Bueno, el conjunto de condiciones que tienen que ver con el funcionamiento de mayo, tienen que ver con plataformas tecnológicas. Reitero, nuestra oficina virtual va a permitir que se puedan hacer los trámites en línea. Tenemos habilitado un módulo de firma digital con la AGETIC. De parte de las empresas también realizar sus transferencias utilizando códigos QR, utilizando las plataformas de transacciones electrónicas. Van a recibir también los jubilados el abono en cuenta o van a poder también recibir sus pensiones mediante la red bancaria. Y lo que, digamos, va a ocurrir, porque estamos pensando que este proceso de transición sea un proceso ordenado y que implique la menor cantidad de trámites que tienen que hacer. De hecho, en realidad, la mayor parte de los asegurados, lo único que van a tener que realizar son sus acreditaciones dentro de nuestra oficina virtual para que puedan recibir mediante correo electrónico sus estados de ahorro previsionales. Y en la mayor parte de los trámites no necesitan asistir a nuestras oficinas. También lo que va a ocurrir es que vamos a eliminar el tema de las fotocopias de carnet de identidad en la medida que contamos con un servicio que está integrado al servicio de identificación personal de tal manera que la gente no tenga que llevar ningún tipo de fotocopias y sobre esa base podamos hacer los trámites. Es decir, lo que va a tener la gente en la gestora es una administración en la cual vamos a lograr ser cercanos, una administración que facilite los aportes, que facilite el trámite de jubilación y de esa manera puedan estar seguros respecto a cómo estamos manejando las cosas. Una aclaración nada más, Jaime. El aportante, el asegurado, tiene que acreditarse. ¿No es una acreditación automática la que pueda disponer la gestora pública? ¿Tiene que hacer algún trámite para ya ser, digamos, usuario o beneficiario de la gestora pública? No, los aportantes que actualmente están realizando sus contribuciones a las AFPs no necesitan hacer un trámite. En términos de acreditación me refiero a que van a necesitar generar un password en nuestra oficina virtual. Este password es importante porque es como el correo electrónico, ¿no es cierto? Es decir, en el correo electrónico uno tiene que habilitar, tiene que generar sus credenciales, es lo que yo llamo un proceso de acreditación de credenciales, de tal manera que sea el único que pueda administrar sus trámites dentro de la oficina virtual, ¿no? Entonces, esos temas son importantes generarlos porque se trata de trámites personales. Entonces, el proceso de generación, que va a ser muy sencillo, va a ser mediante correo electrónico o nuestras plataformas, va a permitir que esa persona y exclusivamente esa persona con la administración de sus datos pueda realizar los trámites correspondientes. Muy bien, pues, gracias Jaime Durán. Éxitos a la gestora pública, ¿cierto? Es una entidad estatal que va a trabajar en beneficio de los asegurados como también de los aportantes, siempre hay que augurar de que le vaya muy bien. Mientras le vaya bien, crezca la rentabilidad, a nosotros los aportantes también nos va a beneficiar y mucho más cuando tengamos una jubilación con dos pesitos más, siquiera en nuestras cuentas. Un abrazo, Jaime. Hasta otra oportunidad. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias por la cobertura. Claro que sí. Hemos hablado con Jaime Durán, él es gerente de la gestora pública,